Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo Triana, él nos va a contar qué hace en Huawei y además algo súper interesante porque en los paseos la gente suele tomar varias imágenes en diferentes teléfonos y al final nos falta el que necesita tener todas las imágenes. ¿Qué hacemos ahí Ricardo? Lo que vamos a hacer es a continuación utilizar una característica de Huawei que se llama Huawei Share para poder compartir contenido. Huawei Share lo que hace básicamente es compartir contenido entre dos dispositivos, en este caso Huawei, pero también se puede con otras marcas a otras velocidades y la idea es que se utilicen unos canales de wifi para que sea más rápido que a través de bluetooth u otros mecanismos. Listo, entonces tengo mi Huawei acá desbloqueado. Bien, entonces los archivos están en este teléfono que tenemos, el de la derecha, para ustedes arriba me imagino, acá pues vamos a encontrar los archivos, tenemos unas fotos que hemos tomado, entonces vamos a seleccionar las que queremos transferir, que son unas pruebas que hemos estado haciendo. vamos a seleccionando. Vamos a más, compartir y aquí utilizamos la función de Huawei Share, donde vamos a utilizar wifi y bluetooth para enviar los dos archivos. En este teléfono también vamos a habilitar la función de Huawei Share que está disponible en el menú desplegable. bien, y vamos a utilizar entonces la funcionalidad de esta manera. Primero que todo vamos a hacer un emparejamiento de los dos equipos. P20, entonces aquí ya me salió el que tenemos a este lado, este es un P20 Pro y este es un P20. Y acá vienen los archivos que están entrando. solo hay que aceptarlos y van llegando. Y aquí ya los recibió. Wow, abramos uno solamente para mostrarle a la audiencia. Muy bien, ya está así de fácil, y cuando lo hacemos en un P20 Lite, ¿funciona igual Ricardo? Sí, la idea es que esto es una funcionalidad que viene en diferentes productos de Huawei y los últimos productos tienen no solamente esta funcionalidad, sino también la funcionalidad de PhoneClone. PhoneClone, recuerden que es la funcionalidad que se está integrando cuando yo voy a usar el teléfono por primera vez y quiero traer información de un dispositivo anterior, que puede ser incluso Huawei o un Android en general, o también se puede instalar en sistemas operativos como iOS. Entonces digamos que ya la compatibilidad es bastante grande para poder capturar todas esas fotografías y traer toda la información de archivos y contactos que yo tengo en el teléfono. Hasta videos. Hasta videos, exactamente. Material muy grande. Entonces aquí tenemos el P20 Lite. Aquí básicamente están los tres integrantes de la familia P20 sobre la mesa. Bueno, vamos a ponerlo acá entonces, Huawei Share. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ir a la galería donde tenemos las fotografías que hemos capturado. Vamos a marcarlas todas. Bueno, claro, no las necesitamos todas en realidad. Y vamos a compartir entonces estas. Compartir con Huawei Share y también con el parente. No, ok. Y aquí me debe salir algún tipo de notificación. Ah, ok. Una notificación que me dice que debo recibirlas. Y aquí vemos el avance, no sé si se alcanza a notar. A ver, a ver, a ver. El círculo pequeñito ya se completó. Ah, sí. Uy, esto fue rapidísimo. Y ya las tenemos acá. Ya las tenemos acá. Imágenes y videos. Ajá. Perfecto.